Música En la parada de hoy nos tocó charlar un poquito de que sucede con una de las líneas de trabajo que tenemos en la experimental, que está basada fundamentalmente en tratar de ser más eficiente en la utilización del forraje de primavera y verano en el cultivo de alfalfa, para lo cual diseñamos dos ensayos, un ensayo en pastoreo y un ensayo en parcelas, donde los tratamientos que estamos evaluando son dos manejos contrastantes, un manejo que nosotros llamamos un manejo tradicional, ingresando a la pastura con el 10% de floración o 5 centímetros de rebrote basal, cuando la alfalfa no alcanza a florecer. Y otro tratamiento que nosotros lo llamamos un tratamiento más intensivo, durante primavera-verano priorizamos un ingreso a la pastura en 350-400 grados días y en otoño ingresamos a la pastura cada 500-550 grados días, siempre pensando en priorizar la acumulación de reserva en otoño, que son sumamente importantes en alfalfa. Hay varios trabajitos que muestran que la alfalfa alcanza el estado de botón floral o el 10% de floración entre 500 y 550 grados días y también hay trabajos que demuestran que entre 350-350 grados días se alcanza la senesencia foliana de alfalfa, empieza a ser muy importante. Por eso es que se diseñaron estos tratamientos de esta manera. El tiempo térmico, cuando nosotros hablamos en el paso del tiempo, en días calendario, a veces suelen ser bastante poco comparables de un lugar a otro o incluso de un año a otro. La planta fundamentalmente responde a temperaturas, siempre y cuando no tenga limitantes para el crecimiento. Entonces en forrajeras, como en otros cultivos, como sucede en maíz, como sucede en cualquier cultivo agrícola, es normal expresar el paso del tiempo en vez de en días, en tiempo térmico o grados días. ¿Qué son los grados días? La temperatura media es la acumulación de temperatura diaria, a la cual se le resta la temperatura base y esa temperatura base, para el caso del cultivo alfalfa, son 5 grados centígrados y la temperatura base es la temperatura a la cual el cultivo, digamos, no manifiesta crecimiento. Se le resta la temperatura media a esa temperatura base y se hace una acumulación durante todos los días. Entonces en función de eso, nosotros definimos los tratamientos entre 150-400 grados días o 500 o 550 grados días. Algunos de los resultados que comentamos muestran algún beneficio en producción secundaria dado fundamentalmente por el incremento en la carga que tuvimos en el tratamiento 350 cuando lo implementábamos durante primavera-verano. Dábamos la vuelta en los planteos de pastoreo que teníamos en el ensayo más rápido. Eso hacía que tuviéramos que usar más carga para asegurar la asignación que planteábamos en el ensayo, la cual era del 3% del peso vivo. Pero no tuvimos diferencias en ganancias de peso. Dado fundamentalmente que durante el primer año lo que hicimos fue utilizar una asignación de forraje del 3%, pero durante diciembre y enero veíamos que estos manejos dejaban diferentes remanentes. Entonces bajando la asignación uno obliga a los animales a seleccionar menos y consumir más abajo. Con lo cual queríamos de esa manera que estos dos tratamientos se contrastaran bien. Y la realidad es que bajar tanto la asignación en esa época nos produjo un efecto contraproducente en las ganancias de peso fundamentalmente porque hemos afectado el consumo de materia seca. Entonces la idea en las siguientes evaluaciones que hagamos es mantener asignaciones por encima en el 3% y 3,5%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!